Es la premiación que hace casi 10 años la revista PYM hace, en donde invita a los jurados y a todos los profesionales de la industria publicitaria para que se registren como jurados y voten en 10 categorías. Este año tenemos una novedad y es que se entrega una mención especial al profesor del año en dos subcategorías, profesor de publicidad y profesor de mercadeo. Básicamente me nominaron los alumnos vía Facebook en una convocatura que hizo la revista PYM. Un honor estar aquí nominado representando al Politécnico, representando el marketing. Muchísimas gracias de verdad al Politécnico por este detalle de estar acompañándome. Gracias por el apoyo, gracias por todos los comentarios de redes y gracias a todos los alumnos y a la familia Gran Colombiana de verdad por estar ahí. Hola a todos, yo soy Adriana Lucía, quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas del Politécnico Gran Colombiano.